A mi nadie va a contarme lo que es empezar de abajo Mucho ya le vas hallado Como olvidar a aquel niño que sueño con superarse Miren lo que ya ha logrado Voy a contarle mi historia Soy quien salió de la noria El güeroso y apodado Soy nacido allá en Durango De aquel rancho de la noria Para hacerles más exacto Prioridad a mi familia y a mi madre Tan querida por ellos sigo avanzando Mi tesoro, mi princesa Regalo que Dios me diera Sabe bien cuanto la amo Me gusta sentir la adrenalina La velocidad la que me anima De repente una buena carrera En las trocas la aguja hasta arriba Yo disfruto pues para eso es la vida Tenía apenas diecisiete cuando salí de mi casa Y así crucé la frontera Bien recuerdo mis inicios Empecé de carnicero Hoy tengo mi propia empresa Gracias a Dios hoy le damos Por todo lo que me ha dado Y aquí sigo con firmeza A que cabrones le envidia Si dirán que vas para arriba Sobre quien de ti ande hablando Yo estoy al cien con mi gente Y ellos saben que se ocupan Con gusto tienen mi mano Un ángel cuida del cielo Le mando un abrazo al viejo Mi padre como lo extraño Hay que destapar un buen tequila Porque la ocasión si lo amerita Si preguntan por qué festejamos Más que agradecidos con la vida Soy el güero los atiendo allá en Wichita Y puro tensión Y puro tensión Gracias por ver el video